El mundo rayo del coco, yo solo sé que montaron Dancin' a D-Ghetto, en D-Ghetto, Archie Indie Ghetto, en D-Ghetto Dancin' a D-Ghetto, en D-Ghetto, Archie Indie Ghetto, en D-Ghetto En el ghetto hay party, todo el mundo, everybody Tamo flow, Rastafari, ya perfecto ese body Mamito, estás bien salvaje y yo que estoy de safari DJ no le baje, pongan la de este güey de la deep Ese culo es de quilate, se te notan los pilates O tú ganas o yo gano, no lo dejamos en empate En mi caso ese remate, no fuimos lowkey Callao' sin dar detalle, la gente ya se dio cuenta Que montamos la disco en la calle, yes, go Dancin' a D-Ghetto, en D-Ghetto, Archie Indie Ghetto, en D-Ghetto Ancin' a D-Ghetto, en D-Ghetto